Lo decíamos, estamos a 39 días del Mundial. Esto no solamente tiene que ver con, bueno, lo estrictamente deportivo, sino que son esas experiencias que pueden llegar a cambiar vidas y alguna puede ser, por ejemplo, la que te vamos a contar ahora. Bueno, porque vamos a compartir un testimonio. Bueno, ¿qué tiene que ver con una persona que ha tenido la suerte que muchos hubiesen querido tener? Qatar seleccionó a decenas de miles de voluntarios para trabajar en el Mundial y solo 20 argentinos quedaron entre los seleccionados. Hoy vamos a conocer a una de las personas afortunadas. Le vamos a dar la bienvenida a Florencia Morere, que está entre los argentinos que viajan al Mundial como voluntarios. Florencia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Cuando hay suerte, hay suerte, ¿eh? Y la suerte se trabaja también. Sí, claro, sí. Los méritos están. Sí, totalmente. Contanos un poquito de vos, de dónde sos y cómo se te ocurrió participar en esto que realmente suena tan bien. Mirá, yo actualmente vivo en Santa Fe, soy cordobesa de nacimiento, pero santafesina de adopción. Me dedico a la comunicación, trabajo en eventos y asesorando en comunicación, prensa y redes sociales desde hace ya 17 años, en diferentes lugares. Y bueno, la convocatoria se abrió el año pasado, en el mes de enero, febrero. Y un amigo me mandó el enlace para ver si, bueno, si me interesaba yo que trabajaba en eventos y por ahí tenía la oportunidad de ir. Y la verdad que cuando lo vi, dije, ¿qué voy a hacer yo en el Mundial? O sea, tengo menos fútbol que la para ti decoración. Lo mío es el de afuera, es el armado. O sea, no tengo ni idea. Me gusta el espectáculo del fútbol, todo el entorno. Pero no me preguntéis ni jugadores, ni formaciones, porque no tengo ni idea. Pero bueno, dije, ¿por qué no? Es una oportunidad. Y bueno, a partir de ahí arrancamos el caminito de exámenes, test psicotécnicos, desempeños de diferentes cuestiones, capacitaciones. Fue un año y medio de entrevistas y de un largo proceso de selección. Y bueno, acá estamos, a principios de septiembre. Me llegó el mail confirmando que había sido seleccionada y que era una de las 2.000 voluntarias que iba a poder ir a trabajar al comité organizador del Mundial del Catar. Ay, Florencia, bueno, y contanos, ¿qué se supone que tenés que hacer ahí? ¿Cuál es la tarea, el trabajo que esperan que vos realices? Yo estoy asignada a un estadio particular, que es el estadio 974, que es el que está hecho todo con containers. Y mi tarea va a ser una suerte de producción entre los diferentes equipos de prensa que van a estar cubriendo los diferentes partidos ahí en ese estadio. Así que bueno, tengo 7 partidos asignados. Uno de ellos es Argentina-Polonia, así que tengo una de las pocas funciones en las cuales puedo ver el partido, puedo ver el campo de juego, así que bueno, me voy a dar el lujo de trabajar y encima disfrutar de la escaloneta. Claro, porque además, hay que decirlo, digo, más allá de tu relación con el fútbol y con el deporte, pero culturalmente esto es maravilloso, ¿no? Sí, totalmente, te digo, somos 2.000 voluntarios, ya te digo, internacionales, pero hay 18.000 que son cataríes, son locales, pero solamente el 20% somos mujeres, el resto son todos hombres. Estamos yendo a una cultura muy patriarcal y muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados, así que va a ser todo un desafío desde lo laboral y también desde lo cultural, ¿no? Si bien consideramos que va a ser bastante permisivo y bastante permeable por la cantidad de gente que significa este traslado y este gran evento, vamos también a que Catar nos sorprenda. Así que bueno, estamos, ya te digo, manejando unos niveles de ansiedad, tratando de hacer cosas para calmar un poco, porque hoy arranca la cuenta regresiva, así que estoy a tres semanas de irme y nada, muy ansiosa. Sí, la pregunta por el dinero, ¿te pagan todo? Sí, ellos nos dan alojamiento, comida, los traslados allá, nos dan tarjetas para el celular con minutos, con internet, nos dan la indumentaria de trabajo, lo único que yo tuve que pagar son los pasajes para llegar, pero ellos después nos reintegran una parte. Ah, buenísimo. Bueno, yo te quiero preguntar brevemente porque se nos acaba el tiempo y es súper interesante lo que te está pasando. Todos quisiéramos poder estar en tu lugar, bueno, desempeñándote en lo que va a ser el evento más importante hasta acá de tu vida, seguro. En ese recorrido, en esos exámenes que fuiste superando en esas instancias, ¿te habrán enseñado también lo que tiene que ver con la cultura de ellos? ¿Qué requisitos te pidieron? ¿Cuáles eran las exigencias para seguir avanzando en esa clasificación? Mirá, en realidad las exigencias puras y exclusivamente de lo que es la convocatoria original, era mayor de 18, con dominio de inglés y pasaporte vigente por los próximos seis años. Y yo creo que a medida que fueron pasando las diferentes etapas, ellos fueron construyendo perfiles. Obviamente, en los diferentes exámenes y demás, se trabaja mucho el tema de idea de grupo, de trabajo de grupo, de que allá no sos un individuo trabajando, sino que formás parte del grupo, del comité organizador. Y sí nos dieron muchas capacitaciones en cuanto a cuestiones de discriminación, cuestiones con todo el tema de discapacidad, derechos humanos, cuestiones de seguridad e higiene. Pero ya te digo, como alentando mucho el tema del trabajo en equipo. Así que, bueno, uno por ahí que está acostumbrado a trabajar en equipos y a moldarse y demás, creo que eso también fue la cereza del postre, digamos. Ha sido una clave. Florencia, nos encanta que te pase esto. Seguramente será una experiencia maravillosa. Así que, bueno, a prepararse. Te mandamos un beso enorme. Bueno, un beso enorme y saludos a todos por allá. Tengo familia ahí en Río Cuarto, que hace rato que no veo, pero por cuestiones de trabajo. Así que, un beso para ellos también. Bueno, te van a estar viendo bien el partido contra Polonia si estás entre las gradas. Sí. Te mandamos un beso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Felicidades. Feliz viaje. Un abrazo.